Nosotros en la fecha estamos queriendo inaugurar lo que es la ampliación del pabellón oncológico acá en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Lo que estamos haciendo con el apoyo de la dirección del hospital y con la asociación de ACMA. Justamente todo lo que se recaudó el año pasado se hizo una ampliación para la colocación de los medicamentos y para los procedimientos de enfermería en un lugar donde las enfermeras van a estar y van a poder recibir mejoras a los pacientes. De esta forma nosotros tratamos de mejorar el servicio a todos los pacientes oncológicos que cada vez hay más acá en el hospital. Y con eso también estamos cumpliendo con la gente que todos los años nos apoya y nos ayuda a seguir creciendo. Y con esto, así como usted dice, creciendo la parte de oncología. Y este es un brazo que le va a ayudar a ustedes que son de la parte médica para que se pueda ir fluyendo mejor en la atención. Así mismo, lo que buscamos siempre es mejorar en el trabajo y con eso mejorar la atención que tenemos con los pacientes oncológicos que desde ya son pacientes bastante especiales que nosotros tratamos de brindarles humanamente todo lo que podemos. Y al entrar vemos algunas recomendaciones que ustedes dejan ya a los pacientes horario de atendimiento, de agendamiento a partir de las 10, o sea que una serie de reglamentos que el paciente y también los acompañantes tienen que someterse, ¿no? Claro, nosotros tenemos acá nuestro horario en el consultorio que es la parte de oncología donde nosotros seguimos en el hospital regional. Tenemos nuestro horario de atención, ya sea de la parte quirúrgica que es donde programamos las cirugías y de la parte de oncología clínica que es donde están la autora Villan Galloso, la autora Sarlazar que se encargan de suministrar la quimioterapia. O sea que están tres profesionales médicos a usted, doctor. Nosotros ahora con el plantel estamos en la parte quirúrgica, contamos con especialistas en cirugía oncológica, está el doctor José Cáceres los lunes, está el doctor Fernando Chamorro los martes, los días miércoles estoy yo, que soy el doctor Jorge Álvarez, los días jueves está la autora Romina Duarte, los días viernes está la autora Magda Medina y también la autora Solís que se incorporó este año también como cirugía oncológica. También cabe destacar que nosotros contamos con el doctor David Ava, lo que hace la parte de mastología y la autora Karina Pedra que se incorpora este año también con nosotros, va a estar atendiendo por la mañana la parte de mastología en el horario de la mañana. Tenemos dos mastólogos. Exactamente, tenemos dos mastólogos, los dos son especializados en hospitales, en el hospital de Itagua donde se hace una residencia de mastología, ellos son especializados en mastología y se encargan de todo eso. También nosotros trabajamos en forma multidisciplinaria, ahora trabajamos en conjunto también con la parte de oncología clínica para lograr mejores resultados para los pacientes.